Este mensaje podríamos titularlo El Valle de Turbación. Este mundo es un mundo de turbación. Estamos en el valle de la sombra de la muerte. Es un mundo de turbación. Este valle tomó su nombre en turbación por precisamente lo que pasó en esta ocasión cuando después de que Jehová había entregado la tierra a los israelitas y ellos pasaron y la primera ciudad a la que llegaron era la ciudad de Jericó. Y ellos, el Señor dio gran victoria sobre la ciudad de Jericó. Y después de esta ciudad de Jericó estaba esta pequeña ciudad que se llama H.A.I. H.A.I. Una pequeña ciudad. Y le dieron consejo a Josué, le dijeron, no vayan a subir todos, son pocos. Con pocos hombres los podemos derrotar. Y subieron ellos a la batalla en contra de ese pueblo de H.A.I. Y les hicieron dar la vuelta, les hicieron dar la espalda. Los israelitas tuvieron que correr, mataron a 36, tuvieron que correr. Y ahora esta noticia seguramente iba a correr por toda la nación o por todo el mundo. Y todos tomarían ánimo en contra del pueblo de Israel. Después de oír, si ustedes recuerdan lo que dijo Rahab, la ramera allá en Jericó. Ella dijo que la fama había salido por todo el mundo y el corazón les había desvanecido. No tenían ánimo para pelear. Y ahora con esta derrota, con pocos hombres en contra del pueblo de Israel, esto era muy malo y un gran desánimo. No podían pelear en contra de sus enemigos. Hay una lección aquí muy importante. La victoria es del Señor Jesucristo. La victoria es de Él. Y Él es el que da la victoria a su pueblo. Pero, si nosotros quitamos los ojos del Señor Jesucristo y tratamos de salir en contra de un enemigo, aunque sea parezca que es un enemigo pequeño, vamos a tener que dar la espalda y correr de él, porque no podemos nosotros. El pecado ya está en contra de los ojos del Señor Jesucristo y tratamos de salir en contra de los ojos del Señor Jesucristo y tratamos de salir en contra de los ojos del Señor Jesucristo. Que todo había de ser destruido. Estaba todo bajo la maldición de Dios. Todo estaba, no debían de guardar nada, no debían tomar nada o despojar nada para su propio uso. Y Dios les dijo, no vayan a tomar nada de ella. Todo ha de ser destruido. Y ellos fueron advertidos en contra de, solamente Rahab y su familia eran de ser preservados o guardados. Y esto es una figura de la salvación que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero este hombre, Acán, entró allá y entró a una tienda, una casa allá en Babilonia, perdón, en Jericó, y vio allá un manto babilónico y vio un lingote de oro, vio dinero allá. Y él tomó esto y fue y lo escondió debajo de la tierra. Lo escondió en su tienda allá en Israel y lo escondió. Bueno, vemos aquí una descripción en el versículo 21 de Josué, capítulo 7, versículo 21, si quieren ver allá. Dice, esto es la palabra de Acán, él dice, vi entre los despojos un manto babilónico. Muy bueno. Y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos. Lo cual codicié y tomé. Noten esos tres pasos, ¿verdad? Ahí está una figura de nuestros padres, Adán y Eva, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando Dios dio ese mandato también a toda la humanidad de nuestro padre Adán? Él era la cabeza representante federal de toda la raza humana. Y Dios le dio ese un mandato. De todo el fruto del huerto puedes comer, pero del fruto de la ciencia del bien y el mal no comerás. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y vino Satanás, vino la serpiente y engañó a Eva. Pero las palabras de Eva son las mismas. Vi el fruto que era codiciable y bueno para... y lo tomé. Las tres mismas palabras utiliza. Vi, codicié y tomé. Es una figura y toda la raza humana estaba bajo ese mandato de obediencia a Dios. Y cuando Adán pecó, cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en Adán. Llegamos a ser constituidos pecadores. Si quieren ver eso allá en Romanos capítulo 5. Todos nosotros somos pecadores por hecho. Pero la razón por la que hoy somos pecadores por hecho es que somos pecadores por naturaleza. Hacemos lo que hacemos porque somos pecadores. En otras palabras, una persona no roba para ser ladrón. Sino que roba porque es ladrón. Una persona no mata porque es homicida. Una persona mata porque... Una persona no mata para convertirse en homicida. Una persona mata porque es homicida. El pecado está adentro. El pecado está en el corazón. Ahí está la fuente de toda la maldad. De lo interior. De la fuente. Y aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí está. Adán. Por un hombre. Y porque él pecó, vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La evidencia de que todos son pecadores es que todos mueren. Todos mueren. Hasta los niños que no han cometido el pecado a la similitud de Adán, también mueren. Hasta los bebés. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Somos pecadores por naturaleza. Ahora, todo el mundo estaba bajo ese pacto en Adán. Y también todo Israel, todo el pueblo de Israel estaba bajo ese mandato que Dios le dio. Si quieren verlo allá en Josué capítulo 6. Es una página antes donde estamos viendo. Josué 6, versículo 17. Josué está diciendo aquí, será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa de con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ese era el mandato. Y porque Acán tomó este manto babilónico, y este lingote de oro, y esta plata, todo el pueblo de Israel estaba bajo la anatema. Todo el pueblo de Israel estaba bajo la maldición. Bueno, ya sabemos la historia. Allá en Josué capítulo 7, Dios le dijo, quita el anatema de ti. Y sacaron a Josué, perdón, sacaron a Acán y a su familia, sus hijos, sus hijas, sus ganados, todo lo que tenía. Lo apedrearon, y después los quemaron, y amontonaron piedras sobre aquel lugar. Y se llama hasta el día de hoy, el valle de Acor, que es el valle de turbación. Tres cosas quiero que consideremos acerca del pecado. Tres cosas quiero que consideremos acerca del pecado. La primera cosa es esta. El pecado es lo que nos turba. El pecado es lo que nos turba. El pecado nos hace culpables. El pecado nos hace culpables. Nos hace culpables, nos hace culpables, sentimos culpa. Todos nosotros hemos hecho algo malo, hemos hecho algo a alguien, o hemos dicho algo a alguien, y nos sentimos culpables por esto. Sentimos culpa por algo malo que hemos hecho. La ley de Dios nos muestra nuestra culpa. La ley de Dios fue dada para esto, para cerrar nuestra boca delante de Dios. Y cuando la ley de Dios es utilizada en esa manera, está bien usada. La ley de Dios nunca fue dada para salvar a un hombre. La ley de Dios nunca fue dada como precepto, o como base de la justicia de una persona delante de Dios. La ley es por decir un espejo. Es un espejo que nos muestra quién somos delante de Dios. Para que nosotros, si nosotros, varias veces me ha pasado, a mí no sé a ustedes, pero se despierta uno en la mañana, todavía hay oscuridad y no hay luz. Y va delante del espejo y no hay luz. Pues uno no se puede ver la reflexión, el de la cara, parece que todo está bien. Pero cuando enciende la luz, cuando enciende la luz, entonces dices, uh, quién es esa persona que me está mirando. Vemos nuestra reflexión y dices, ah, hay que hacer un arreglo acá. Nos muestra quién somos. La ley de Dios, la ley de Dios nos muestra quién somos delante de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo enciende la luz, la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en Cristo Jesús, cuando vemos el Evangelio, el Cristo Jesús, y el Espíritu Santo enseña a la luz de la verdad de quién es Él y quién somos nosotros, entonces vemos que no somos tan buenos como creemos. Entonces es que sabemos que somos pecadores. Pero antes de eso, el hombre se justifica a sí mismo de esta manera, dice, bueno, sé que he hecho algunas cosas malas, pero no soy tan malo como esa persona que está allá. Ese sí es malo para que veas. Entonces, tengo unos errores, estaba yo hablando con una señora el otro día, y muy amable, pero ella me habló de, cuando le hablaba yo del pecado, ella me dice, pues yo tengo errores. Errores, es solamente eso, son errores nada más, no es error, es pecado, es el pecado, es el pecado lo que nos turba, el pecado nos hace culpables, y la ley de Dios nos muestra esto. Quiero que vean allá en Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 3, no hay persona justa, no hay persona buena delante de Dios. Delante de los hombres, todos nosotros parecemos, cuando te vayas a comparar con una persona, no te vayas a comparar con alguien mejor que tú. Tú, busca a alguien que piensas que es, cuando menos a la misma, pero no mejor que tú, vas a salir mal, y es lo que hacemos. Pero eso equivale a un gusano comparándose con otro gusano. Los dos son gusanos. Pero no se trata de compararnos con uno con el otro, se trata de qué es lo que dice Dios acerca de nosotros. Allá en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice en versículo 9, que pues, somos nosotros mejores que ellos. Ahora, tú que has creído en el Señor Jesucristo, eres mejor que otro, es mejor que otro, por eso has creído. No, tú sabes, si algo te ha enseñado el Espíritu Santo es que en tu estimación eres peor que otros. Eres peor que otros, somos mejor que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está. Todos nosotros, para que la boca sea tapada. Ya no hay pretextos, no hay excusas. Yo soy el culpable. Yo soy el pecador. El pecado es lo que nos turba, nos hace culpables, o sea, nos muestra que somos culpables. Somos culpables de rebelión y desobediencia a Dios. Ahora, la ley nos muestra esto, y el pecado trae dolor y tristeza. Todo dolor y tristeza en el mundo es por causa del pecado. Cuando Acán vio, cuando Acán vio lo que su pecado había causado a su familia, a todos sus hijos, sus hijas, él sintió dolor y tristeza. Todo el dolor y tristeza en el mundo es por causa del pecado. Y saben que, estamos en este mundo ahora, estamos bajo esta maldición del pecado, y no va a ser quitada hasta que se ha quitado la causa, el pecado mismo. El pecado mismo. Un día, tenemos esta esperanza y esta promesa, allá en el cielo, no habrá más tristeza y no habrá más dolor. ¿Saben por qué? La causa de la tristeza y la causa del dolor no está allá. En este mundo, el creyente ha sido justificado. El creyente, delante de Dios, no tiene pecado. Ha sido justificado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Su pecado ha sido juzgado y ha sido condenado, ha sido clavado en la cruz del Calvario, delante de Dios. Y todavía, pero todavía estamos en esta carne. Y todavía estamos en esta carne, y esta carne no puede agradar a Dios. Todavía tenemos pecado. El que dice que no tiene pecado, le hace a el mentiroso. Tenemos pecado. Pero cuando esto se ha quitado, es decir, cuando el creyente cierre los ojos aquí en la tierra y sea puesto allá en el sepulcro, o sea que, ya sea que venga el Señor Jesucristo en aquel día, y todos sean transformados, los que queden, los que son del Señor, sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando todos lleguemos allá a la gloria, su pueblo, no va a haber más dolor y no va a haber más tristeza. ¿Por qué? Porque no hay pecado en la presencia de Dios. No hay pecado. El pecado nos trae la culpa, el pecado trae dolor y tristeza. Y la tercera cosa que vemos bajo este primer encabezado que nos turba el pecado, nos turba el pecado, es el trae castigo. Trae castigo. Nos hace culpables, trae dolor y tristeza, y trae castigo. Como vemos allá en este texto, fueron apedreados la familia de Acán, allá en Acor. Fueron apedreados y fueron quemados. La razón por esto es que Dios es justo. Dios es justo. Dios dice en su palabra, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, El alma que pecare, ciertamente morirá. El alma que pecare, ciertamente, la paga del pecado, dice Romano 6, 23, es muerte. La paga del pecado. Dios es Dios justo. Ah, pero que me dices de que Dios, yo sé que Dios es amor. Sí, en verdad, Dios es amor. Pero Dios no es amor, escuchen esto, Dios no es amor a expensas de su justicia o de su santidad. Dios es santo. Dios es santo, santo. Dios es luz, luz a la que no puede acercarse un hombre sin que sea perfecto, tan justo como Dios mismo. Y nosotros somos pecadores. ¿Cómo podemos nosotros entrar a la presencia de aquel que es luz inaccesible? ¿Cómo podemos entrar delante de la presencia de aquel que es fuego consumidor y no ser consumidos nosotros? Dios es justo, Dios es justo, Dios es amor, pero el amor de Dios se encuentra únicamente en su Hijo, el Señor Jesucristo, y los que estén en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. Solamente hay salvación en el Señor Jesucristo, solamente en Él. No hay otro camino. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único, el único camino, la única manera que nosotros pecadores podemos venir delante de Dios y no ser consumidos. Dios es justo, Dios es justo, y su justicia demanda satisfacción, su justicia demanda satisfacción. El diluvio, el diluvio testifica que Dios es justo, ¿no es así? Dios vio que la maldad de los hombres era de continua solamente mal, y Dios dijo, voy a destruir toda la humanidad. Ven esto allá en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Dice, dice Dios. Y recuerden esto, lo que se dice aquí, lo que se dice aquí, es verdad de todo el tiempo. De todo el tiempo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué tal los pensamientos buenos todavía son malos? Es que Dios no puede aceptar la buena intención, Dios no puede aceptar el buen intento, Dios requiere perfección. Para que haga satisfacción a Dios, solo Dios puede hacer eso. Es por eso que Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, el Dios hombre. Y él sí pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios santo y justo. Él sí pudo establecer rectitud y justicia aquí en la tierra como un hombre. Él sí pudo creer a Dios con fe perfecta. Él sí honró a Dios. Dios estableció la ley. Pero Dios vio que la maldad era de continuo solamente el mal de todos los hombres, como leímos allá en Romanos capítulo 3. No hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Es lo que Dios dice. Y si no fuera por la gracia de Dios en Cristo Jesús, por ese pacto eterno de la gracia que Dios hizo consigo mismo, el propósito que Él tuvo consigo mismo de salvar a un pueblo de la raza caída de la humanidad, si no fuera porque ese pacto ya estaba establecido en la eternidad antes de la fundación del mundo. Ese es el pacto eterno de la gracia donde el Señor Jesucristo acordó con Dios el Padre, el Hijo acordó con Dios el Padre, de ser el representante, el aval, el sustituto, el responsable delante de Dios su Padre por ese pueblo. Así es que cuando su pueblo cayó en Adán, ya estaba el representante allá, de quien Dios el Padre iba a exigir paga. De quien Dios el Padre exigió paga, de quien Dios el Padre recibió paga, de quien Dios el Padre está satisfecho del Señor Jesucristo. Todos nosotros somos representados en Adán, pero Cristo Jesús tiene un pueblo que Él representa de entre el pueblo, de entre toda la humanidad. Este pueblo que Él representa es salvo con salvación eterna. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, por lo que Él obedeció. Él reestableció rectitud aquí en la tierra y luego fue a la cruz del cadavario y pagó su deuda delante de Dios. La única razón, si ustedes leen aquí en Génesis 6, donde dice que, dice versículo 8, Esa es la única razón que la raza humana no fue destruida. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, el día que comieres ciertamente morirás. Y la única razón porque el mundo continúa aún ahora, hoy día, es porque el Señor Jesucristo todavía tiene su pueblo, que ha de ser traído a Él. Y Él no va a ser derrotado en ese propósito de salvar a todo su pueblo. La razón de la existencia de este universo es el Señor Jesucristo está sacando a su pueblo, aquellos que Dios el Padre le dio. Y cuando ese último, por el cual el Señor Jesucristo dio su vida, sea traído al conocimiento de Dios en Cristo Jesús, este mundo será acabado. El universo será envuelto. Viene la gloria, el cielo. Noé halló gracia. Y esta gracia que halló Noé, nos dice allá el apóstol Pablo, hablando a Timón, le fue dado antes de la fundación del mundo. La gracia en Cristo Jesús, que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. El diluvio, me desvía ya un poco, pero el diluvio testifica del juicio de Dios. Cayó el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra. Eso testifica del juicio de Dios, de la severidad, de la ira de Dios, porque Dios es santo, Dios es justo. Pero hay todavía un lugar más, donde se testifica más claramente de la justicia de Dios. Y es ahí en la cruz del Señor Jesucristo. La cruz del Señor Jesucristo testifica que Dios es justo. La razón por la cual el Señor Jesucristo murió, porque Dios es justo. Y Dios no puede recibir a ninguna persona en su presencia, sin recibir satisfacción por el pecado. Y el Señor Jesucristo, como representante de su pueblo, y por haber llevado el pecado de su pueblo en su propia carne, Él sufrió el castigo que yo merecí. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si eres uno de los suyos, Él sufrió el castigo que tú debiste sufrir. Él sufrió el castigo que tú debiste sufrir, y la separación que tú debiste sufrir por toda la eternidad en el infierno, Él lo sufrió allá en la cruz del Calvario. Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios es santo. Allá en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? Y la respuesta es porque tú eres santo. Tú eres santo. Ahí está la razón. Y Dios no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó, nos dice allí la palabra de Dios, lo entregó, lo entregó a la cruz del Calvario. Dios sacó, por decir, la espada de la justicia, y se vengó del pecado de su pueblo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Él murió en lugar de su pueblo. Tiene que ser castigado. Bueno, Dios es justo. Dios es justo. Ahora, la segunda cosa es esto, debemos estar seguros. El pecado trae, nos turba, ese es el primer punto. El segundo punto es esto, debemos estar seguros de esto, que el pecado va a ser descubierto. Todos nosotros podemos poner fachada y de hecho lo hacemos. Ponemos fachada y queremos hacer eso. Por cierto, no quiero que vean lo malo que soy. Así es que, pongo fachada. Te está yendo mal en un día o algo así, y te pregunto, ¿cómo estás? Ah, bien. Pero estás lleno de molestia adentro. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí sí. Pones fachada, dices, no quiero traerle problema. Pero saben que, a Dios no lo podemos engañar. Al hombre, al hombre lo puedes engañar y puedes salir con ventaja en engañarlo. Se puede salir con ventaja en engañarlo. Lo hacemos todo el tiempo. Seamos honestos. El joven que quiere conquistar a la novia, pone su fachada. Y no le muestra todo como es. Y también la novia cuando, antes de que se case, no le muestra todo al novio hasta que después que se case, ¿verdad? Ponemos fachada. Bueno, pero delante de Dios, Él ve quién somos. Y debemos estar seguros de esto, que todo pecado será descubierto un día. en este mundo, en este mundo, una persona puede parecer muy, muy piadosa, puede parecer que tiene mucha, un pilar de la comunidad, una persona muy moral. De hecho, los fariseos allá en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran hombres muy morales, pilares de la comunidad. Nadie podía señalarlos y decirles, estás pecando. Pablo dijo eso de sí mismo. Nadie podía decirme, estás quebrando esta ley, Pablo. Y eso no era una, él no estaba simplemente hablando por hablar. Esa era la vida de ellos. Y muchas personas son muy, podríamos decir, como dice el hombre, buenas, gente buenas. Pero delante de Dios, no hay. El pecado va a ser descubierto. Un día, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo que muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y dirán todas las cosas buenas que hicieron en el nombre del Señor. Predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto y esto y lo otro. Y el Señor Jesucristo les dice, entonces les declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces las cosas buenas que ellos dijeron eran maldad delante de Dios. Pero allá en Apocalipsis capítulo 20 nos dice que van a ser abiertos los libros. Van a ser abiertos los libros. Versículo 14 dice, perdón, versículo versículo 12, versículo 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, el Señor Jesucristo, él es el juez del universo. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Ya no hay tierra, ya no hay cielo, ya no hay tiempo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y de estos libros van a ser juzgados todos los que no creyeron. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Noten allá, los que creyeron, está hablado de los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos son los muertos. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y no morirá. De ellos está hablando, está hablando de los que no creyeron. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quieres ser juzgado delante de Dios? Vas a ser juzgado delante de Dios por tus obras. Tus obras no te van a cubrir. Tus obras no te van a salvar. Ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de Dios. Dice el apóstol en Romanos. Yo no quiero ser, el apóstol Pablo dijo, yo no quiero ser hallado en mi justicia. Yo quiero ser hallado en la justicia de Dios. La justicia que es de la fe de Dios. La fe del Señor Jesucristo. Esa es la justicia de la que yo quiero ser hallado. No hables de mi bondad. No hables de mi justicia. Habla únicamente de la justicia del Señor Jesucristo. Si yo soy hallado en Él, soy salvo. Pero si estoy hallado fuera de Él, ahora sí, traemos, se abren estos libros. Y vamos a ver eso que dices que es buena obra, es mala obra. Y todo pensamiento, y toda palabra necia, y todo va a ser sacado. Se van a ser juzgados cada un según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida del, fue lanzado al lado del fuego. La libra de, libro de vida del Cordero. Ahí están escritos los nombres. Los nombres de los, el pueblo del Señor Jesucristo. y no hay ninguna condenación para ellos. Está en blanco. Está en blanco. Porque no tienen pecado delante de Dios. Él los ha hecho perfectos. Bueno, el pecado va a ser descubierto y Dios va a descubrir o va a exponer el pecado de cada uno y será expuesto. Si yo tengo un pecado en aquel día, tendré que ser condenado por toda la eternidad. No existe, sabían que no existe pecado grande y pecado chico, ¿verdad? Eso es invento de hombre. Mentirita. No existe eso. Todo el pecado es cometido contra Dios que es infinitamente santo y requiere de una paga infinita. El pecado, aquí está la tercera cosa. El pecado nos turba, el pecado va a ser expuesto, el pecado va a ser expuesto y la tercera, el pecado tiene que ser expiado, tiene que ser quitado. Para que podamos estar delante de la presencia de Dios, el pecado tiene que ser quitado. Nuestra culpa tiene que ser quitada. Nuestro pecado tiene que ser quitado. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede separar? ¿Has oído de esto? Dios odia el pecado pero ama al pecador. ¿Cómo está separando el pecador de los pecados? No se puede. Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No dice eso la palabra de Dios. No dice eso la palabra de Dios. ¿Cómo puede separar el pecado del que lo comete? El pecador. Uno no puede separar el uno del otro. Por ejemplo, eso que estaba maldecido o eso que estaba maldito allá en la tierra de Israel estaba allá en la lo que lo que estaba lo que era en la tierra fue encontrado debajo de la tierra escondido en la tienda de Acán pero ¿dónde fue hallado el pecado? En el corazón de Acán. En el corazón de Acán. Dios está en contra del pecado y en contra del pecador y solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de nuestros pecados y hacernos a nosotros justos. No solamente limpiar o quitar el pecado sino que también hacernos a nosotros justos delante de Dios. En Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice que el Señor Jesucristo hizo esto mismo Él purificó a su pueblo. En Hebreos capítulo 1 habiendo hecho la purificación por nuestros pecados Dios dice Hebreos 1 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos Él hizo la purificación Él es el que puede no solamente quitar tu pecado pero darte una nueva naturaleza Dios no simplemente está blanqueando lo por fuera vamos a limpiar la ciudad porque llega alguien que queremos y ahí queremos impresionar a alguien vamos a pintar la ciudad de blanco mire la ciudad blanca pero no ha cambiado nada por dentro por decir así sigue siendo igual pero está pintado de blanco hacemos lo mismo con nuestras casas o queremos que no ha cambiado nada por dentro pero pintamos y parece todo más bonito pero Dios no solamente pinta por fuera y deja adentro lleno de huesos de hombres muertos Dios quita el pecado de su pueblo y Dios pone una nueva naturaleza un nuevo corazón un nuevo espíritu una nueva persona una nueva criatura creado en Cristo Jesús solo Dios puede hacer esto el creyente en Cristo Jesús todavía tiene este hombre viejo este hombre natural pero es una nueva criatura Dios ha puesto un nuevo espíritu en el corazón y todavía tenemos esta batalla en la carne todavía tenemos esta batalla en la carne pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado dice eso en 1 Juan capítulo 1 versículo 7 si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado ya se está acabando mi tiempo pero saben si andamos en la luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros saben que significa eso si yo estoy andando en la luz de la verdad de lo que Dios ha revelado acerca de mí entonces no estoy pretendiendo contigo de ser algo que no soy ¿verdad? los fariseos siempre están mirando abajo a la gente yo soy mejor que tú juzgando a la persona yo soy mejor que tú pero si yo sé si yo estoy andando a la luz de la verdad de que yo soy un pecador necesitado de misericordia Él es el salvador de pecadores entonces tenemos comunión con Dios primeramente porque Dios vino a salvar a pecadores a los justos los rechazó a los que se creen no hay justo ni a uno pero los que se confían en sí mismo de justos los rechazan pero aquellos que son pecadores Dios les ha dado a conocer su condición Él los recibe con brazos abiertos tenemos comunión con Dios si andamos en esa relación de pecadores necesitados de misericordia y Jesucristo el salvador de pecadores tenemos comunión con Dios y por cierto tenemos comunión los unos con los otros porque no estamos pretendiendo ser algo que no somos somos pecadores no hay nadie mejor que otro pero aquí vemos esto si estamos andando en la luz la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado dando a entender que todavía estamos en pecado o tenemos pecado tenemos pecado bueno el pecado tiene que ser expiado quitado nunca puede haber una relación verdadera con la luz Dios cuando todavía estamos la luz cuando prendes la luz enciendes la luz aquí en la habitación las tinieblas se van ¿verdad? solamente hay luz y tinieblas luz y tinieblas donde haya luz no puede haber oscuridad y donde está la luz de la verdad del Señor Jesucristo tampoco puede haber las tinieblas tiene que ser quitado el pecado no podemos andar delante de Dios no podemos estar delante de Él en pecado la ira de Dios se revela contra toda injusticia tiene que ser quitado y esto es lo que ha hecho la propiciación del Señor Jesucristo Él ha Él ha hecho la propiciación quiero que vean esto en Romanos capítulo 3 voy a terminar con esto Romanos capítulo 3 Dios declara que Él es justo en el Evangelio ahí es donde vemos como Dios puede ser justo has visto has visto te ha mostrado el Espíritu Santo como Dios salva a pecadores te ha hecho esperar te ha hecho esperar en el Señor Jesucristo el único salvador de pecadores dice allá en Romanos capítulo 3 versículo 25 bueno vamos a leer este versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente esto es sin causa en ti por su gracia mediante o por medio de la redención de la compra de la paga del pecado que es en Cristo Jesús a quien Dios puso el Señor Jesucristo lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús es así como Dios es justo es así como Dios es justo cuando recibe una persona delante de su presencia que es pecador solamente en el Señor Jesucristo y si tú vienes al Señor a Dios por medio del Señor Jesucristo tu salvación es eterna porque Dios no Dios no hizo trampa Dios el Señor Jesucristo se enfrentó a la ley de Dios rindió perfecta obediencia fue a la cruz del cabario pagó la deuda ahora él ganó el cielo por su pueblo ahora la persona que viene a Dios por medio del Señor Jesucristo puede venir con confianza aunque soy pecador aunque soy culpable sin embargo Cristo murió por mí Cristo pagó mi deuda Él es toda mi esperanza y yo sé que Él ha sido aceptado y en Él tengo salvación vengo vengo Señor vengo Dios porque tú me lo dices vengo Dios porque tú me lo mandaste Él nunca va a rechazar uno que viene por a Él de esa manera todo el que a mí viene no le echo fuera ya sabemos entonces esas tres cosas del pecado trae culpa hay que tiene que ser expiado no le echo Gracias.